Leo Suárez no ve diferencia entre jugar en el Club América y en los Pumas de la UNAM. El extremo argentino aseguró que no le costó el cambio y los ve como equipos similares. Este próximo fin de semana se llevará a cabo uno de los partidos más pasionales de la Liga MX, cuando los Pumas de la UNAM reciban la visita de las Águilas del Club América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la jornada 15 del torneo clausura 2024. Este compromiso será especial para el extremo argentino Leo Suárez, ya que tendrá set de revancha al enfrentar a su ex equipo, mismo donde no tuvo las oportunidades que lo hubiera querido, pese a que mostró buenas cosas en los minutos que recibió. En entrevista para Fox Sport, Leo aseguró que no le costó trabajo adaptarse a su nuevo equipo, ya que se quedó en la misma ciudad, y considera que no hay tanta diferencia entre vestir una camiseta y otra, por la presión que hay de ser campeón y por la cantidad de aficionados que lo siguen. Leo Suárez aseguró que la principal razón para salir de la América es porque quería jugar, aunque dejó entrever que no tiene rencor por las águilas, ya que todos son procesos que se deben de respetar. Por último, el argentino desmintió a sus antiguos compañeros en Coapa, quienes aseguraron que en su momento Suárez ni se despidió al fichar con los Pumas de la UNAM, ya que solo dejó de ir a los entrenamientos de un día a otro, y aunque aceptó que se dio de forma repentina y no le dio tiempo de ir a las instalaciones azul cremas de nuevo, reveló que se dio en contacto con los jugadores de la América. ¡Gracias!